Buenas, buenas, soy Sunfition Rider y hoy le presentaremos lo que es el evento Luke Skywalker. Es un evento muy difícil de pasar aunque tengas muy buenos mods, así que explicaré varias formas y cómo modear los personajes de tal manera que puedan lograrlo. En primer lugar, como ven los eventos aquí ya marco los personajes que vas a tener y vas a necesitar. Obviamente vas a necesitar los requisitos mínimos para cada uno. Ahorita el único que tengo un poquito más alto de lo normal serían los personajes como Chewbacca porque los vamos a necesitar en Gran Maestro Luke. Pero bueno, mi Wampa está en Reliquia 4 por desgracia, no lo tengo en Reliquia Mínima pero como pueden mostrar, los voy a mostrar, el combate de Wampa no va a ser nada sencillo. Ahorita hay dos formas de modearlo para pasar este evento sin problemas. El punto es ganar al menos una vez con Luke y no es 100%, o sea, es 75% de probabilidad si lo modeo con mods muy decentes y apartar así y rogar a que me salga correctamente. Bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, mis mods que voy a usar en este momento van a ser pura tenacidad, pura tenacidad. Mi cuadrado obviamente va a ser extremadamente rápido, mi círculo extremadamente... Lo general es que tengan vida acá porque vida es más importante que nada y potencia porque eso es lo que le va a provocar daño y todo lo demás. Obviamente daño trítico, velocidad y bueno, como pueden ver, que tenga buen ataque y buena velocidad. Obviamente gente mortal como uno no va a tener muy buenos mods, pero procuren que tenga al menos 250 de velocidad. No estoy bromeando, debe tener al menos 250 de velocidad si quieren pasar bien este evento. O muy locos, mods muy locos para poder pasarlo. No sugiero que pongan daño trítico en este evento porque si ponen este mods que son de ataque o de daño trítico nunca van a poder tener un turno y esto es pura tenacidad. O sea, les estoy mostrando mi tenacidad es alrededor de 106%, casi 107. O sea, es muy alta. El punto es poder resistir los efectos negativos y que no les dé inmunidad a los potenciadores. Si les da esa madre, es casi game over para Wampa. Así de difícil está. Ok, vamos a ver. Yo lo logré en mi primer intento, pero ya después de un 2, 3 intentos como el saco, vi que ya no me salía tan bien como digamos. Bueno, siempre hay que empezar con esto para darnos sobre escudo. Y como ven, me dio inmunidad a potenciadores, lo cual fue muy peligroso. Qué bueno que lo usé antes. El chiste es tratar de usar rugido lo más que pueda para aumentar tu daño y probabilidad trítica. ¡Bum! Pega. Pega lo que puedas. Pega. Hay que hacer lo posible para poder aumentar nuestro daño y sobrevivir el más tiempo posible. Escarar nuestro daño. ¡Uh! Potenciador. Vamos a guardar eso. A ver, el contraataque nos está salvando mucho. Pero hay que seguir atacando. ¡Uh! Ok, ya no tenemos eso. Vamos a darnos sobre escudo. Vamos a rugir. Y vamos a golpearlo con todo. Nunca descuiden el rugido. El rugido es lo más importante para Wampa. Y, como pueden ver, tengo dos selecciones. Uno, me doy sobre escudo. O dos, me aumento daño. Pero, lo general, lo bueno aquí es que, la verdad, está muy difícil. Porque, en un momento, Luke puede volverse loco y quitarnos tanto medidor de turno que no nos dejaría pasar ni una sola vez. Sabemos que, en su turno, va a curarse. O sea, que, aunque le pegue con golpe básico, no lo voy a matar. Sé que, por el daño, no es suficiente como para matarlo. Entonces, le voy a dar sobre escudo, que es lo más seguro. Pueden ver, fue una elección correcta. Y, ahí, me aumento el daño de nuevo. Pueden ver, Luke se vuelve muy loco y sus ataques pueden quitar medidor de turno. Es por eso que la tenacidad es lo más importante aquí. ¡Bum! Llega, otro golpe básico. Como ver, Luke ya se está muriendo, pero se recupera como loco. Así que, ¡uh! De nuevo, nos vamos a poner sobre escudo. Vamos a aumentar daño. Prioricenle sobre escudo. Y, ¡boom! Adiós, Luke. Esa es la manera fácil. Bueno, no tan fácil que digamos, porque... Tienes como 75% de probabilidad de ganar. El chiste es que nunca descuidaste tus sobre escudos. El sobre escudo es como el salvavidas de Wampa. Ok. Lo hicimos... Con mods de tenacidad. Esta vez... Voy a aplicar mods de velocidad y tenacidad a Wampa. Ok. Vamos a cambiar de mods. Vamos a poner Wampa, Wampa, Poo, Wampa, Poo. Aquí está el Wampa, Poo. Vamos a asignarle mods diferentes. Como ven, tenemos a jugadores que tienen mods muy perros. Así, obviamente vas a tener tu personaje... Al menos uno de ellos vas a tener con mods muy perros. O sea, vamos a poner... Mi personaje más rápido con mods va a ser... Ya en a Night Reaven. Y por lo genial que parece... Este de... Mi personaje usa tenacidad y velocidad. O sea, vamos a usar estos mods. Como pueden ver, mi Wampa está en 300 de velocidad. Ahora vamos a probar. ¿Qué pasaría si tengo una velocidad muy altísima con tenacidad aparte? Tengo 80%. Y mi potencia está en 60%. O sea, no está nada mal. Fence. Estos son los mods que tiene. Son mods nivel así, muy alto. O sea, 22, 29. Como bien pasado de mierda. Boom. Vamos a jugar con ese tipo de mods. De hecho, mi Janna Reaven es un personaje más rápido. Y vamos a probarlo. Ok. Aquí estás. Aquí está. Ahora vamos a probarlo. Con mod de velocidad y tenacidad. Vamos a hacer cada fase. Y ahora vamos a probarlo con velocidad y tenacidad. Vamos a ver, Wampa está como loco. Obviamente, eso sería más fácil. El daño de Wampa acelera más rápido Protección Pero le sigue quitando medidor de turno Lo cual es un gran problema Pueden ver, ven que le quita medidor de turno Eso es muy problemático para Wampa Pu Ahí casi lo mata Siempre darle sobre escudo Oh, me dio inmunidad de potencial Eso es muy peligroso O sea, no vamos a darnos sobre escudo aún Como pueden ver, es un poquito más complicado Cuando no tengo tenacidad pura Me quita tanto medidor O sea, aquí tengo velocidad nivel Dios O sea, debería tener así muy buen daño Y todo el rollo Como pueden ver, me tardo más Uff, fiadura apenas vivo con velocidad Y medio sobre escudo Momento daño Y como pueden ver Tuve mods de velocidad nivel Dios Con tenacidad O sea, este método no es muy sugerible Es más fácil si lo hacen con mods de tenacidad Ahora les voy a demostrar Que es lo que hubiera pasado Si hubiera usado mis mods de daño O sea, en este momento les voy a probar mis mods de daño Los cuales que uso con Han Solo O sea, voy a cambiar los mods De Wampa Y les voy a asignar los mods de Han Solo O sea, los de Han Solo que yo tengo Son extremadamente buenos De hecho, los está usando Calrissian por los del evento Pero ahorita les voy a ver Como ven Son extremadamente buenos O sea, no son bromas O sea, son muy muy OP O sea, daño puro con velocidad 20 O sea, está muy loco Sin embargo Si yo hago esto No voy a tener mucha tenacidad O sea, a lo mejor me hace fumada por eso O sea, lo importante es tener tenacidad Pero vamos a probarlo Por ciencia Para que vean Que no es broma Que sin tenacidad Esa lo hace todo más complicado Ok, primero vamos a darnos esto Como ven Nunca voy a pasar Me va a quitar tenacidad a lo loco Obviamente voy a tener más daño Oye, es genial Pero se vuelve a curar Ush Golpe básico Oh, 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 oh Y como ven Les digo Daño No es recomendable Bueno, eso sería todo Para mostrar lo que es Lo del evento de Wampa Espero que les haya gustado Y luego vamos a hablar Sobre el evento número 2 Bueno Ese es el primer video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!